Más de 1.900 hogares víctimas de la violencia han recibido atención humanitaria por parte de la unidad en el primer trimestre del 2022, así lo confirmó el director general Ramón Rodríguez, quien además señaló otros compromisos adquiridos con esta población que continúa siendo afectada por el conflicto armado. Terminamos el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición aquí en Arauca, compromisos para revisar toda la ruta de atención, asistencia y reparación. Lo primero, garantizar las emergencias humanitarias, poderlas atender bajo el mecanismo de subsidiariedad y de complementariedad. Adicional a eso, garantizar la apertura de los puntos de atención, los orientadores, los documentadores en estos lugares para que se garanticen los temas de atención de forma presencial sin desconocer la parte virtual que hemos avanzado en el marco de la pandemia. Y adicional a eso, también tuvimos la oportunidad de explicar la ruta para el pago de las indemnizaciones, los compromisos que podemos asumir y, algo importante, poder subir la información en la plataforma Vivante. Estaba para el 30 de abril, ampliamos hasta el 20 de mayo para poderle cumplir. Son compromisos que podemos asumir, como son los conceptos de seguridad. Ya hablamos con el Ministerio de Defensa para poder agilizar los conceptos de seguridad y garantizar los retornos y las reubicaciones en el marco de la atención, la asistencia y reparación a todos los mismos asuntos. Desde Arauca, informó Carlos Eduardo Galeano.